Tu si eras un loquito serio daddy No es a ti, no es a ti, no es a ti, ni a ti Cuando yo estaba atrás nadie me buscó La jeva me dio bande y a mi me soltó Ahora hay heavy tipana por balsa Los cuartos fueran gente y fueran papeletas falsas Cuando yo estaba atrás nadie me buscó La jeva me dio bande y a mi me soltó Ahora hay heavy tipana por balsa Los cuartos fueran gente y fueran papeletas falsas Mi propia vecina que privaba en fina Y cuando me vio pensé que bebió John Bina Yo no soy millonario ni tengo piscina Es que pienso disparate y me embalo por una cabina Pa' problemas me buscaban porque saben que no corro A veces yo necesitaba a nadie y les pedía socorro Me hacían bulto con mujeres, eso no lo borro Ellas me miran y se viran, ahora ellos me aguantan gorro Suena nítido el Nintendo ¿Qué es lo que ustedes dicen mi gente? Estoy exclusivo para el callejón 809.com Mozo a la parada de este lado, me quité No es a ti No es a ti No es a ti Ni a ti No es a ti No es a ti No es a ti Ni a ti Cuando yo estaba atrás nadie me buscó La jeva me dio bandera y a mí me soltó Ahora hay heavy tipana por balsa Los cuartos fueran gente y fueran papeletas falsas No cuente lo suyo que lo sabotean Tengo confianza en una muda, no me chivatea Hay muchos lavadineros que te prestan lo que sea Pero hay muchos que no lavan ni prestan la batea La frikita aquí gotea cuando vio el poli Porque me fui en rojo a Juma o yo estaba Fony Y si me quieren filmar, filmen todos los cotrones Cójanse yo que rechazo, estoy esperando la Sony Cuando yo estaba atrás nadie me buscó La jeva me dio bandera y a mí me soltó Ahora hay heavy tipana por balsa Los cuartos fueran gente y fueran papeletas falsas No es a ti No es a ti Ni a ti Nítido Te traigo una cinta pa' que juegue Nintendo Porque esto es nítido en el Nintendo Vamos a las parades de la una, vaina bacana Soundtrack Music Desde el cuarto electrónico Se busca con mi Zoom Critia Music, Lidl Producción